La dulzura con la que preparo un postre, demuestra el amor que le pongo a los detalles. Agitando la coctelera, me doy cuenta de lo increíblemente feliz que me siento. El sabor y aroma de un plato recién preparado, me recuerdan que he nacido para cocinar. Por eso elegí Cetur. Por eso elegí Cetur. Porque ellos entienden que la panadería y la pastelería, la cocina, el bar y coctelería, toda mi vocación, toda mi pasión, toda mi vida. Vive la experiencia de estudiar en el campus gastronómico más grande del norte del país. Cetur Campus Uyana